Este es un problema que convive cotidianamente con la población mexicana y en la mayoría de los casos, la causa principal es la mala administración por desconocimiento. El problema del sobreendeudamiento lo podemos ver desde una lista social, puesto que es una cuestión cultural que está arraigada en nuestra sociedad. Esto se debe a distintos factores, uno de ellos es la falta de créditos formales a determinadas poblaciones. Esto hace que caigan en los procesos informales como los agiatistas o que acudan a ciertas ventanas crediticias con intereses muy elevados, provocando que salgan de un apuro que tienen en el momento, pero que se queden con una deuda que sobrepasa su capacidad de pago. La población mexicana, según las estadísticas, debe en promedio 2.9 veces su salario mensual, lo que implica que tengan que recurrir a préstamos para poder liquidar su deuda. Cuyo monto promedio es de $35,499 pesos mexicanos. La gente tiende mucho a adquirir deudas innecesarias, compras innecesarias, no llevan una administración de sus gastos, no planifican, adquieren muchos créditos informales, hablando del área en la que estoy, ¿no? Entonces te puede decir que son los principales factores. Además de estos factores, la proliferación de los créditos informales como las personas agiatistas, además de las casas de empeño y financieras que surgen de manera informal, abonan a las deudas de las personas económicamente activas. Los agiatistas, las financieras que manejan intereses muy altos, se da por la falta de entidades que tengan también una visión social, que estén comprometidos con la sociedad, que sepan que al aplicarle un interés muy alto al cliente, estás provocando que directa o indirectamente pueda correr riesgos de caer en sobreendeudamiento. Algunas personas recurren a casas de empeño, ¿por qué? Porque son más fáciles de acceso para ellos, porque no te piden lo que es un historial crediticio en una casa de empeño, por ejemplo, tengo una televisión, la llevo y pues me dan un recurso por llevar esa prenda, ¿no? Y para acceder a créditos formales a la gente que, pues, desgraciadamente tienen mal historial crediticio, pues es más fácil esas opciones que la de acceder a un crédito formal. Las recomendaciones para evitar llegar a este punto de deudas es la planificación de gastos. Se recomienda hacer un presupuesto mensual en donde se pueda visualizar los ingresos y egresos. Una parte muy básica para evitar el sobreendeudamiento es estar consciente de nuestras capacidades en torno al pago, ¿no? Y entonces, para estar conscientes de nuestras capacidades de pago, tenemos que primero hacer un presupuesto mensual para conocer cuáles son nuestros ingresos y hasta cuánto nosotros podríamos tener de disponible para poder pagar y poder adquirir ciertos compromisos financieros con algunas instituciones. Entonces, eso se me hace muy importante y también al momento de adquirir algún tipo de producto financiero, ya sea crediticio o con alguna tienda departamental, evaluar cuestiones como los intereses, los moratorios y también el cárcel. La recomendación también es que las personas que necesitan algún tipo de préstamo o financiamiento se acerquen a instituciones reguladas, las cuales están dando apertura y acceso a la banca formal. Les diría que se acerquen a empresas formalmente establecidas, que ahorita están dando mucha ventaja en el acceso o en la accesibilidad a la gente que ha tenido algún problema anterior en su buro de crédito, ¿no? Acercarse a esas empresas con una tasa de interés baja, que comparen precios sobre todo, que vean las distintas opciones que tienen en el mercado, que se acerquen a las financieras y ya ellos una vez comparando vean cuál es la mejor opción, tanto en porcentaje como en plazos, la que mejor se acomode a su estado o a su nivel de ingresos y a su frecuencia de ingresos también. También sería evaluar las diferentes opciones que tienen en materia de crédito. Hay instituciones que realmente están, que sí son instituciones, pero que también tienen una visión social, entonces cuidan mucho la protección al cliente, entonces pues antes de adquirir un compromiso crediticio con alguna de ellas, pues ver si tiene alguna certificación, por ejemplo, en cuestiones de protección al cliente, porque esto te va a dar algún tipo de garantía de que el proceso va a ser pues integral y van a protegerte a ti también como consumidor. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.